Lo vi pasar Y de pronto mi corazón se echó a temblar Tarde en el de abril Y un cielo azul se iluminó y comprendí Que todo en el amor es fantasía Hay que buscar momentos, la hora y el día Viene de ti, viene de ti Nace por un momento y no se vuelve a repetir Hay que hacer momentos, la hora y el día es algo bueno y las cosas buenas hay que celebrar vengo en compañía de parte de mi familia vengo con mis padres mi suegro mis tíos y mis primos vengo a esta casa con mucha alegría porque para nosotros es un gusto y es un placer venir a esta casa y que se nos abre la puerta porque es una familia que nosotros la respetamos y la honramos y venimos porque tengo un chico muy guapo mira quizás a veces las palabras sobran de aquí vivo real presente y si es guapo por fuera más bello por dentro y me vino el otro día a mí más a mi mujer mi esposa y a mí pues vino pues con mucha alegría y los buenos y los malos se ve en la cara que te pasa natal y el padre he venido de llamar a la puerta del corazón de una chica o muy bien y no quiere la chica tiene que ver dijeron la familia pues yo ya casi me rompí a la cabeza y vengo como he dicho con mis mayores los abuelos de este hombre con mucho gozo a tu casa porque tienes princesa pero venimos de una manera muy especial a por una chica que se llama carmen y ahora aunque no responde no 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 me sobrina, la conozco con buenos centros, buenos principios. A Natalia lo conozco desde chiquitito, esta casa, él ha andado por esta casa, como uno más nuestro, por tanto, lo puedo hablar de ahí. Lo que sí te puedo hablar es que mi familia, que parte de ella está aquí presente, estamos contentos, todos ya han dado un 10 a esta pedida que estáis haciendo y ha sido un gusto teneros entre vosotros para enlazar estos novios, ¿no? Bueno, ¿qué decirte más? No tengo muchos filtros más que poner porque sí que te digo que lo que tengo por dentro es mucha alegría, mucha, mucha alegría de que haya entrado tú y toda tu familia por las puertas de mi casa para pedir a mi hija Carmen. Te puedo hablar dos minutitos de mi hija Carmen, mi hija Carmen es una princesa real, sin filtros, ni tiene filtros por fuera, ni tiene filtros por dentro. Es algo especial dentro de mi casa y te la voy a dar con mucho gusto. Pero me gustaría en este momento pues hacer partícipe a una persona que ella personalmente le tiene mucha estima, que es al tío Miguel. Y a él me gustaría darle el honor, ¿verdad? De que él, porque yo ya te la doy con mis manos, con mi corazón, con todo. Pero yo quisiera darle también una entrada a mi a mi cuñado Miguel, que es parte de esta casa, muy fundamental, y que él dijera alguna cosa también. ¿Qué digo? Pues para mí es un orgullo de que ahí tenga tanta familia, a esta casa, a buscar una princesa, que es especial. Pero nosotros nos sentimos muy a gusto y muy orgullosos de que esté bien. Nada más. Ahora la misma. ¿Qué llama? A ver la novia si puede venir, por favor. Bueno, aquí está. ¿Presente? Aquí está lo que hay. Guapa. Es verdad que tiene un príncipe. Lo reconozco. Pero es que reconoce, sí señor, que es una princesa. Y sé que va a una buena familia, y que la vaya a cuidar, que la vaya a mirar bien. Así que, Carmen, ¿qué te digo? ¿Quieres ser novio de ese hombre ahí tan guapo? Sí. Sí. ¿Qué te ha escuchado? ¿Que si quieres ser novio, lo quieres? Que sí. Que sí. Pues, desde este momento, esta chica está comprometida por ese sitio. Cuando el alma está diciendo yo que no vivo sin ti, ¿qué hubieras sido de mí? Si yo no te hubiese visto jamás en toda mi vida, solo de pensarlo tiembla, tiembla dentro de mi alma y sangra una inmensa tristeza. Una estrella me hizo un guiño cuando ayer te conocí y me enamoré de ti, y en ese mismo momento se hizo más cara la noche. La luz del entendimiento me invitó a soñar contigo, y aunque yo estaba despierto, y mis manos de repente llegan a volverse locas. Te desean y te desean y te buscan y mi boca que te nombra, y la luna que nos mira tiene envidia, ya es celosa, celosa. Hoy le pregunto a mi alma quien te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces el alma me respondió, que te quiere por encima de su propio corazón. Hoy le pregunto a mi alma quien te quiere más que yo, sin pensárselo dos veces el alma me respondió, que te quiere por encima de su propio corazón. Y así te amo, que si me pidieras, que te baje la luna, subas por ella, pide por tu boca, pide lo que quieras, se queda para mí la pena si no me la quieras. Y así te amo, que si me pidieras, que te baje la luna, subas por ella, pide por tu boca, pide lo que quieras, se queda para mí la pena si no me la quieras. Y así te amo, que si me pidieras, que bajo la luna, subas por ella. Y así te amo, que si me pidieras, que bajo la luna, subas por ella. No te canso de decirte que te quiero con el alma Porque el alma nunca miente, porque el alma nunca engaña Mira qué suerte la mía, mira qué suerte tenía Solo Dios hace las cosas, te ha cruzado en mi camino No me tengas esperando, mira que me desespero Cada noche una locura, cada amanecer es nuevo Cada día es más precioso, cada momento es eterno Cada minuto es un gozo, todo me parece un sueño Y mis manos de repente llegan a volverse locas Te desean y te buscan y mi boca que te nombra Y la luna que nos mira tiene envidia Y es celosa, celosa Hoy le pregunta mi alma quién te quiere más que yo Sin pensárselo dos veces el alma me respondió Que te quiere por encima de su propio corazón Hoy le pregunta mi alma quién te quiere más que yo Sin pensárselo dos veces el alma me respondió Que te quiere por encima de su propio corazón Mira si te amo Que si me pidieras que te baje la luna Suba por esa rama Pide por tu boca, pide lo que quieras Se queda para mí la pena si no me la quieras Mira si te amo Que si me pidieras que te baje la luna Suba por esa rama Pide por tu boca, pide lo que quieras Se queda para mí la pena si no me la quieras Mira que mira, las cosas que me trae la vida Que si tú me pides la luna, yo te la bajo Aunque no pueda prima, mira, ya está Mira si te amo, que si me pidieras Que deba de la luna suba por esa Que brilla con tu boca, que pide lo que quieras Se queda para mí, ya me nací Como que te amo, no mundo esterna Eh 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 No céu existe estrelas Nos jardins existem flores Eu nacci por você Você é meu amor E de amigo para amigo como su nosa amizade o e e e e e e e e e gosto porque gosto gosto porque sento gosto até aposto que você gosta de mim gosto porque gosto gosto porque sento gosto até aposto No el cielo existen estrellas, en los jardines existen flores Yo nací para vosotros, vosotros es mi amor